El chileno Jean Meneses aseguró que si Toluca FC quiere pelear los primeros puestos de la liga MX tiene que ser favorito en casa o de visita. Tras señalar que los diablos están cerca de conseguir lo que el director técnico Renato Paiva les pide en la cancha, el chileno Jean Meneses aseguró que el equipo tiene que asumir la responsabilidad de cargar con la etiqueta de favorito, ya sea en casa o como visitante, con la intención de pelear los primeros lugares. Así, de cara a la visita a Puebla este viernes en partido de la jornada 3, Meneses comentó, si queremos lograr cosas importantes tenemos que ser favoritos del local, de visita, donde nos toque jugar y obviamente tenemos que asumir esa responsabilidad. Si queremos estar en esos primeros lugares, el día viernes tenemos que salir con todo para poder traernos esos tres puntos a casa. Más aún destacó que es fundamental sumar y seguir asimilando la idea futbolística del entrenador, pues febrero será un mes de mucha actividad, cada vez estamos más cerca de lo que el entrenador nos pide, por eso esta semana que es la última semana larga, hemos estado viviendo nuestro juego, nuestro entrenamiento, mucho video, entonces hay pequeñas cosas que corregir pero creo que estamos muy cerca de lo que él quiere. El sábado hicimos lo que el técnico pidió y se vio reflejado en el marcador, entonces creo que ahora hay que ir paso a paso y tranquilo para afrontar la seguidilla de partidos que se nos viene, añadió. Meneses coincidió con su entrenador en que el equipo debe de estar listo para hacer modificaciones en su esquema, ya sea línea de 5 o línea de 4, de acuerdo a lo que proponga el rival o los momentos del partido. Nos sentimos bastante cómodos por momentos, cambió pero también va a depender mucho de la estrategia que te proponga el rival, pero lo más importante es cómo nos sentimos nosotros y creo que vamos tomándole la mano a lo que él quiere, cada vez nos sentimos más cómodos y obviamente se vio reflejado en el resultado ante Mazatlán, que terminamos jugando con la línea de 5 y terminamos ganando, entonces va a depender mucho de la estrategia del rival y nosotros dentro de la cancha que sepamos descifrar lo que nos propone, puntualizó. Sobre su regreso al gol, Meneses se dijo contento. Siempre es lindo hacer goles y ayudar a tu equipo a que gane, pero esa tranquilidad uno la tiene que tener siempre, independientemente de que te toque hacer gol o no, lo importante aquí es que el equipo gane, independientemente si me toca hacer gol a mí o a otro compañero, siempre ese va a ser el objetivo final. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.